¡Eyyy! ¿Qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Y espero que sea el último, ¿vale? Es el episodio en el que vamos a jugar el nivel este que incluyeron con el DLC Stormy Hazen, ¿vale? Es un nivel que dejaron a medias en el Crash original Y que Vicarious Visions ha terminado para esta remasterización Este nivel lo he jugado ya dos veces, ¿vale? En vídeos de más de media hora Y no he conseguido pasármelo, ¿vale? No he conseguido pasármelo, ¿vale? Es una realidad No he conseguido pasarme el nivel Aquí veis que tengo 29 vidas, eh... Lo vamos a intentar, ¿vale? Lo vamos a volver a intentar Eh... No sé cuánto me quedaba para terminar el nivel, sinceramente No tengo ni idea, pero no he conseguido pasármelo Es clave no perder vidas en tonterías al principio, ¿vale? Porque es que llegué una vez hasta un punto, ¿vale? Y... Después, con otras 29 vidas Solo llegué hasta, eh... Un checkpoint más, creo Incluso, no sé si me quedé en el mismo checkpoint En el que perdí la primera vez Eh... ¡Mierda! Bueno, por suerte tenía al Cuacu, ¿vale? Pero... No me acordaba del científico este Vale, es un nivel como el que ya jugamos, ¿vale? El nivel ese chungo, chungo, ¿vale? Y... Evidentemente, pues es bastante complicado Hostias Que lo había hecho bien A ver Vale Es un nivel en el que hay que llevar muy bien el timing Y si no lo llevas bien Pues... Te mueres del asco Vale De momento bien He llegado bastante lejos He pasado bastantes checkpoints Y yo diría que... Que, tío, que... Que me quedaba nada Yo creo que me quedaba nada Ahora os diré dónde me he quedado Eso no va bien con el timing No, eso no va bien Esto no va bien Ahora... Sí No, tampoco, tío No iba bien eso No iba bien eso con el timing Creo que he saltado mal De todas formas, pero... Joder No he perdido vidas aquí en ningún momento, tío Es la primera vida que pierdo aquí Increíble Es increíble Pero es que eso Estaba mal hecho, tío El timing de eso A ver Sube Vale Cuidado con este Tira otra Venga, fuera Vale Esto es fácil Vale Esto es fácil Pero... Veréis cómo se complica esto Veréis cómo se complica esto Vale Vamos a esperar a la siguiente Esperamos un poco Esperamos un poco Ahora Vale Saltamos No Pensaba que había saltado bien, eh Vale Bien Ahora sí Vale Cuidado Esto Esto en teoría es fácil Vale Esto bien Ahora cuidado con esto Vale Ahora sí Este Este es fácil Lo quitamos en medio Esperamos que no hay prisa Y aquí arriba Aquí arriba hay un checkpoint Vale No es como el nivel ese Bueno, aquí arriba Pensaba que era allá Pero parece que no Vale Todavía me queda un poco por subir Vale Ahora Ahí arriba Creo que ya sí es ahí arriba Tenemos un checkpoint No Joder Estoy pensando que esto es más corto de lo que es realmente, tío Lo he pasado ya tantas veces Vale Subimos aquí Vamos para acá Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Después de pasar esto del pájaro y eso Vale Ahí está el checkpoint Vale, ahora sí Joder, tío Quería ir más rápido de lo que De lo que puedo ir realmente Vale, cuidado con esto Ahora Vale Y estos son de los que Vale, ya los conocemos Esto no Ya los conocemos, tío De los que giran Vale Hemos llegado al primer checkpoint Pues no sabéis los que quedan todavía Todavía quedan varios checkpoints Bastante interesantes Vale, vamos a esperar esas escaleras Están bastante tiempo como veis Así que No es un problema Podemos esperar a que salgan Y sin problema subimos a esta plataforma Vale Y ahora desde aquí Podemos saltar aquí Vale, bien No hace falta hacerlo tan a lo loco Pero se puede hacer tan a lo loco ¿Vale? Aquí este checkpoint Al principio no es un checkpoint ¿Vale? Al principio es una caja normal Pero Según va muriendo Pues se te va poniendo como checkpoint Como se ha quedado guardado Que yo ya lo he intentado Pues Lo que pasa es que Está ya como checkpoint Vale, cuidado con esto Cuidado con esto Subimos a este Y aquí Vale, bien Estáis viendo que esto ya Lo controlo bastante Para pasar esto las primeras veces Fue un cachondeo Pero ya Ya va bastante controlado Vale Ya recuerdo como va esto Vale Bien Nuevo checkpoint Vale, estáis viendo que aquí Al principio lo tengo bastante controlado Vale Este checkpoint es uno de los complicados ¿Vale? Es uno de los checkpoints complicados Aquí ya se Es cuando empieza La pérdida de vidas A lo bestia Vale Cuidado con esto Que no me pise Que no me dé Vale Y aquí veis Las escaleras estas Aparecen y desaparecen Y hay pinchos Y hay pinchos Entonces hay que Saltar a las escaleras Y Desde las escaleras Saltar los pinchos estos Vale Pues vais a ver ahora Estos son fáciles ¿Vale? Estos son fáciles Vamos a ver ahora El último Este no es el último Este También se puede pasar Con relativa facilidad Vale Este También Y ahora este He saltado Mil veces Por arriba Y es imposible Por el hueco ese Que hay entre las escaleras Y los pinchos Tampoco se puede ¿Cuál es la solución? Chocarte Tener al Kuwaku Si no tienes al Kuwaku No puedes pasar este checkpoint O por lo menos Eso es lo que yo creo ¿Veis? Es que no se puede No se puede He saltado eso Una y mil veces Y no se puede Vale Cuidado con esa plataforma De ahí ¿Vale? Vale Bien Bien Vale Aquí vamos a esperar un poco Porque esto es un poco Complicado Ese salto A esa plataforma Es complicado ¿Veis que después de eso Hay un checkpoint? Pues ese salto Es el más complicado Sin duda Ese es más complicado Sin duda Vale ¿Vamos? Bien Esto bien Esto como veis Lo tengo bastante controlado ¿Cuál es el problema? Que tienes que pasar Todo esto Todo el rato Para estar cayendo En esa plataforma De mierda En ese salto Ese salto Es chungo ¿Vale? Es una realidad Que es un salto chungo Y he perdido Bastantes vidas ahí Vamos a intentar Hacerlo ahora bien Pero ya digo Que es chungo Vale Hostias Lo he pasado Tienes que saltar Desde el último escalón Madre mía Es una locura eso Es la primera vez Que lo paso sin chocarme Lo digo en serio Vale Ahora Bien Vale Bien Vale Bien Ahí lo tenemos Uff Vale Llegamos a la bonificación La bonificación Ya esto es un checkpoint Ya esto es un checkpoint Así que Bien Y aquí podemos pillar Tres vidas más Que nos van a venir muy bien Vale ¿Cómo se pasa esto? Pues está bastante controlado ya Vale Está bastante controlado Pero El timing del TNT Es complicado ¿Vale? Explota el TNT Y al explotar el TNT Se activa ese bloque Que se ve invisible Y se puede Se puede subir ahí Se puede coger esas dos vidas Y después se puede continuar Con Con el nivel Digamos Con la bonificación Uno Vale Bien Perfecto Vale Activamos todo esto Saltamos aquí Y aquí tenemos Un Super salto de estos Activamos esta TNT Pillamos Esto Vamos a pasar de eso La verdad La verdad es que he pasado Del nivel entero No nos vamos a engañar Porque tampoco sé muy bien Cómo se pasa Pillamos todo esto Y ya está 9 cajas de 22 Me da igual Ya veré cómo se hace El nivel perfecto Pero ahora mismo No estamos para eso Ni mucho menos Aquí Pues nada Los pajaritos Los pajaritos Para coger este Y seguir avanzando Venga Vale Aquí Hay que saltar aquí Veis que En uno tira Y en el otro no Y en el otro que no Pues hay que saltar Esto Plataforma que asciende Podemos saltar aquí Y desde esta de aquí arriba Casi me subo a ese Vale Subimos aquí Bien Veis que el nivel Lo tengo ya Bastante controlado Sé lo que hay que hacer En todo momento Porque es que esto Ya lo he pasado bastante Vale Voy a saltar aquí Estos son de las plataformas rápidas ¿Vale? ¡Hostias! Hostias No sé cómo me he caído ahí Uff Bueno Por lo menos no he caído Los pinchos Y he perdido una vida Vale Vamos a tener cuidado Es la primera Es una de las pocas veces Que caigo en los escalones Estos rápidos Vale Bien Ahora lo hacemos bien Los complicados Vienen ahora Por si No Os habéis dado cuenta Vale Vamos a llevar bien El timing de esto Ahora Uff Casi Casi no llego Vale Veis que esto va A toda hostia No llego No llevo el timing De esas plataformas Lo estoy llevando muy mal Y eso lo llevaba Muy bien Lo llevaba muy bien El timing De esas plataformas Y ahora Estoy fallando A ver No tengo que fallar ahí Eso es una tontería A ver Subimos aquí Vale El problema de esto Vale Es que tenemos que estar Todo el rato subiendo ahí Para coger las cajas Vale Ahora sí Ahora sí El problema viene Con estos de ahora Vale Ya Vale Bien Vamos a esperar El tiempo que haga falta Vale Mierda Mierda tío Es que veis Están esos pinchos Que joden Que joden Vale Ahí lo tenemos A la segunda Bueno a la segunda A la tercera A la tercera A ver Eso Iba bien el timing ¿Cómo? Tío Es que por irte Un poco para adelante Ya te chocas Con esos pinchos De mierda Tío Es que Vaya tela Chaval Vaya tela Vale Vamos Esto ya está Bastante controlado El problema Es lo que digo Que tienes que estar Subiendo todo el rato Ahí a las plataformas Estas de aquí Para coger las cajas Vale Si hubiese tenido A KU No habría muerto Vale Bien Vamos a esperar El tiempo que haga falta Una Dos Tres Vale Bien Vale Y ahora Vale Perfecto No No Tío Tío Me he caído en el último Tío Me he caído en el último De verdad Me he caído en el último Tío Treinta vidas Yo No 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 Ya me estoy empezando a poner nervioso Con esta mierda Porque esta mierda Tío Le he llegado a pasar a la primera En uno de los intentos Tío Y Y no Tío No me gusta ahora Que me esté chocando Con esta mierda Que es fácil Es que si me choco con esto Que es fácil No quiero imaginarme Con lo que queda No quiero imaginarme Con lo que queda Uno Dos Tres Vale Uf Casi me caigo ahí Otra vez me he chocado Con esa mierda Tío Es muy difícil No chocarse con los pinchos Tío Es muy difícil Vale Vale Bien Bien Subimos aquí Vale Vale Y Llegamos al checkpoint Vale Nuevo checkpoint Vale Nuevo checkpoint Bien Este es el checkpoint En el que me he quedado Tengo treinta vidas ahora Eh Tengo treinta vidas Para pasar esto Vale Tenemos este científico Después tenemos esto Vale Que es fácil Pues esto Esto es fácil Vale Esto mira Pájaro movimiento Y plataforma Esto ya es otro nivel Pero lo tengo controlado Y ahora viene la parte chunga Veis que estas dos plataformas Van al mismo tiempo Vale Pues eh Hay tío He saltado mal Vale Hay que subir a la primera Plataforma Esperar como Un poco Esperar un poco Ahí la plataforma Sin hacer nada Y Y Y entonces Saltar A la siguiente Vale Esto como veis Lo tengo bastante controlado Esto es fácil A ver si voy a dar tonto este ahora Vale Y llegamos otra vez A este sitio Aquí he perdido Muchísimas vidas Vale Ahí está Perfecto Vale Y ahora aquí Bien Y aquí ahora Hay tres pájaros en movimiento Vale Hay tres malditos pájaros En movimiento No Si 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 Gracias Gracias De verdad Si es que sabía que estaba en el final Pues Imagina Las últimas vidas Las estuve perdiendo Con estos tres pájaros de aquí Oh De verdad Que liberación No me quiero caer aquí No No Gracias Oh Que liberación 15 minutos 15 minutos 15 minutos Lleva ahí de grabación 15 minutos Pero suma de la hora y pico Que he perdido Además Intentando Madre mía Que maldita locura de nivel Tío Que locura de nivel Al final cuando acabas repitiendo Acabas sabiendo como es Y Y Acabas resultando fácil Entre comillas Pero tío Eh Hasta que le pillas el timing Sabes como tienes que hacerlo Porque con las plataformas esas Que iban las dos a la vez Eso es una locura Eso a mi Ni se me había pasado por la cabeza Que tenía que saltar A una Cuando estaba cerrada Esperar como Medio segundo Un segundo No lo sé Y saltar a la otra Y Madre mía Después El pájaro en movimiento No sabía cuando tenía que saltar Al pájaro para llegar a la plataforma Los tres pájaros en movimiento Los tres pájaros en movimiento Es la primera vez que lo paso De hecho pensaba que no iba a llegar Lo he dicho Es que pensaba que no iba a llegar Pero he llegado Y lo he completado Esto me hace un nivel que te saca de quicio Pero que al final le coges el gusto Le coges el gusto Cuando te lo pasas dices Wow Me lo he pasado Me he pasado Seguramente uno de los niveles más difíciles De Crash Bandicoot Y es como Wow Wow Dime algo ahora Dime algo ahora a la cara Si tienes huevos Que me he pasado Uno de los niveles más difíciles Si no el más difícil De Crash Bandicoot Pues nada Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Stormy Ascent Espero que os haya grabado todo bien Puede que haya habido algún problema Con el vídeo Y el audio Que se haya sincronizado en algún momento No lo sé Espero que no Y como digo Pues espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado La serie de Crash Bandicoot Y Seguramente subiré una serie Intentando conseguir Todas las gemas De los niveles De Crash Bandicoot Evidentemente también subiré Crash Bandicoot 2 No sé cuándo Pero lo subiré Y como digo Una serie Intentando conseguir Todas las gemas ¿Vale? Y todas las reliquias Incluso ¿Por qué no? En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!